ECO es un proyecto empresarial que pretende aproximar a la persona normal, al común, al ciudadano normal, la energía fotovoltaica. Hacemos algo muy sencillo, alquilamos la cubierta de una nave, montamos una instalación fotovoltaica y luego abrimos al mayor número de personas posible la posibilidad de ser copropietarios de esa instalación. Todos los meses hay una factura de venta de electricidad y a cada uno le llega una transferencia a su cuenta corriente en función del porcentaje de su participación. Con esto lo que pretendemos es conseguir que cuanto antes el mayor número de personas conozca la tecnología fotovoltaica que es una de las que nos va a ayudar a resolver el grave problema energético, medioambiental en el que está inmerso nuestro planeta. Un proyecto sencillo para que todas las personas puedan aportar su grano de arena a favor de la sostenibilidad y del medioambiente. ECO es de todos. ¡Suscríbete al canal!